Hoy del escritor Leopoldo Lugones hemos escogido tres cuentos. Francesca, La metamúsica y Fuerza Omega. Leopoldo Lugones fue un escritor modernista y polímata argentino. Fue a la vez narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpantizante nacionalista. Nació en la localidad de Villamaría de Río Seco, provincia de Córdoba, Argentina. Fue el primogénito del matrimonio de Santiago Lugones y Custodiar Cuello. Ahora damos comienzo a estos tres cuentos esperando que te gusten. Francesca, Un cuento de Leopoldo Lugones. Lo conocí en Forlí, a donde había ido a visitar el famoso salón municipal decorado por Rafael. Era un estudiante italiano perfecto en su género. La conversación sobrevino a propósito de un dato sobre horarios de ferrocarril que le di para trasladarme a Rimini, la estación inmediata, pues en mi programa de joven viajero entraba, naturalmente, una visita a la patria de Francesca. Con la más exquisita cortesía, pero también con una franqueza encomiable, me declaró que era pobre y me ofreció en venta un documento, del cual nunca había querido desprenderse un pergamino del siglo XIII, en el cual pretendía darse la verdadera historia del célebre episodio. Ni por miseria ni por interés se habría desprendido jamás del códice, pero creía tener conmigo deberes de cofraternidad y, además, le era simpático. Mi fervor por la antigua heroína, que él compartía con mayor fuego, ciertamente, entraba también por mucho en la transacción. Adquirí el palimpepsto con gran entusiasmo, poco dado como soy a las investigaciones históricas, mas, apenas lo tuve en mi poder, cambié de tal modo a su respecto, que la hora escasa convenida en mi itinerario para salvar los cuarenta kilómetros medianeros entre Forli y Rimini, se transformó en una semana entera. Quiero decir que permanecí siete días en Forli. La lectura del documento había sido en extremo difícil, sin la ayuda de mi amigo Fortuito, pero éste se lo sabía de memoria, casi como una tradición de familia, pues pertenecía a la suya desde remota antigüedad. Cuanta duda pudo caberme sobre la autenticidad de aquel pergamino, quedó desvanecida ante su minuciosa inspección. Esto fue lo que me tomó más tiempo. El documento está en latín, caligrafiado con esas bellas y fuertes góticas tan características del siglo XIII y que, no obstante, un avanzado deterioro, son bastante elegibles gracias a la cabal individualización de cada letra en el encadenamiento de los renglones y a la anchura de los espacios intermedios entre éstos. Hasta se haya legalizado por un signum tabillonis, ciertamente muy complicado con sus nueve lazadas y perteneciente al notario balsarino de Cervis. Data del 12 de junio de 1292. Si descifrar las letras no era del todo fácil, la lectura del texto resultaba pesadísima por las innumerables abreviaturas y signos convencionales que había hecho indispensable la colaboración de un paleógrafo. Al no encontrarse allí su antiguo dueño, como una clave tradicional, pero esas mismas abreviaturas y signos eran preciosos, por otra parte, como prueba de autenticidad. Había entre ellos datos concluyentes. La O, atravesada por una línea oblicua que baja de derecha a izquierda, significa docum, signo peculiar de los últimos años del siglo XIII. Al comienzo del cual, así como en los anteriores y en los sucesivos, tuvo otras formas el 2, coronado por una b a manera de exponente algebráfico 2b, significa duapus, y agregando con su presencia un dato más, puesto que las cifras arábigas no se generalizaron en Europa hasta el siglo XIII. El 7, representado por una a sin travesaño, como para marcar dicha transición, la palabra corpus, abreviada en su primera sílaba y coronada por un nueve, cor-nueve, y el vocablo fratibus, abreviado en efte-beza, con una superpuesta a la F y una I a la T, a mente diversos signos que omito. No quiero olvidar, sin embargo, las iniciales de la heroína, aquella F y aquella R, tan características también en su parecido con las P.E.P. manuscritas en nuestra caligrafía, salvo el travesaño que las corta. Existen, además, en la margen del texto, a manera de apostilla, dos escudos, uno en forma de ancha almendra, característico también del siglo XIII, y el otro romboidal, es decir, blasón de dama, salvo excepciones rarísimas como la de algunos viscontí, pero los viscontí eran rompardos, y en la época de mi documento recién conquistaban la soberanía milanesa, además, los blasones en cuestión se hallan acolados, lo que indica unión conyugal. Desgraciadamente, su campo no conserva sino partículas informes de las piezas y colores heráldicos. Lo que dice el documento es imposible de traducir sin desventaja para el lector, pues su rudo latín perjudica desde luego el interés con su retórica curial. Sin contar la sequedad del concepto, haré en consecuencia una traducción tan libre como me plazca, poniéndolo original a disposición de los escrupulosos, con cuyo fin lo he depositado en nuestra Biblioteca Nacional, donde puede verse en las horas de práctica. Comienzan estos términos que, como se verá, contradicen al Dante, a Bocaxio y al falso Bocaxio, quienes coinciden en afirmar la consumación del adulterio. Jamás hubo una relación que una exaltada amistad entre Paolo y Francesca. Aún sus manos estuvieron exentas de culpa y sus labios no tuvieron otra que las de estremecerse y palidecer en la dulce angustia de la pasión inconfesa. El autor dice haber tenido esta confidencia del marido mismo, cuyo amigo afirma que fue. Francesca tenía 16 años. La historia es conocida. Cuando la desposaron con Giovanni Malatesta, como certificación de la paz concluida entre los Polentas de Ravenna y los Malatesta Redrimini. El esposo, contrahecho y feo, envió a su hermano Paolo para que se casara por poder suyo, no atreviéndose a presentarse en persona ante la joven en previsión de un desengaño fatal y del rechazo consiguiente. Francesca se hallaba en una ventana del Palacio Solariego cuando entró al patio de honor la cabalgata nupcial y una dama de su séquito, equivocada también o sobornada quizá por el futuro esposo, le señaló a Paolo como al que iba a ser su efectivo dueño. De este error provino la tragedia. Paolo era bello y joven, culto en letras, tanto como valeroso caballero, cortés hasta el rendimiento y alegre hasta la jovialidad. Todo lo contrario de su hermano, cuya sombría astucia rayaba en crueldad y cuya desgracia física había ido en el torvo pesimismo que es patrimonio de los contrahechos con talento. La joven se desposó así engañada y conducida fue al castillo conyugal. El esposo verdadero pasó con ella la primera noche sin dejarse ver, pues había entrado a la arcoba en la obscuridad. Creía que consumado el matrimonio la altivez de la dama sería mejor custodia de sus derechos de esposo y no se equivocaba en ello, por cierto. Pero el acto demuestra con claridad así la violencia de sus pasiones, como el frío cálculo que en satisfacerlas ponía. El desengaño del despertar fue horrible. Cómo es fácil colegir para la joven desposada y tanto como engendró desprecio y odio hasta el tirano que así abusara de su buena fe virginal. Acreció hasta el amor la simpatía que por el otro había empezado a nacer. Cuánta y cuán atroz diferencia en efecto entre la curiosa ansiedad del breve noviazgo, satisfecha hasta el deleite con la presentación del falso prometido. El regocijado orgullo del desposorio, bajo la pompa religiosa y el esplendor mundano que parejamente realzaban la gallardía del caballero. Y aquel despertar en los brazos del monstruo, cuya primera mirada de esposo aumentó ya con el ultraje de una desconfianza, el cruel imperio de su fatalidad. Uno era, todos recuerdos de dicha entrevista, de satisfacción juvenil de belleza y molada en ternuras, el otro solo tiranía de deber antipático, engaño innoble, fealdad cobarde. No tenía más que un rasgo de grandeza, y era el miedo que inspiraba. Miedo que, en traía con el deber, custodiaban su honra como dos mastines. Francesca empezaba así a encontrar, en el fracaso de la dicha legítima, la dulzura prohibida del infierno. En su torva primavera, que la rebelión de los cortos años no dejaba cubrirse con nieves de resignación, Paolo era el rayo de sol que recordaba. Único, los marchitos pimpollos. Alejado primero como un peligro, su discreción había vencido las desconfianzas, hasta sustituir, con una fraternidad melancólica, las repusiones del mal fingido de Sten. Francesca, en su misantropía, que la inclinaba a la soledad, después de todo grande en el castillo, no estaba a gusto sino con él, pero sólo se veían a la luz del sol, en tácito convenio de no encontrarse por la noche. Giovanni, ocupado en estudios tácticos, que Dios nos libre. Llenaban sus horas a medias con la magia. Nada advertía, al parecer, pero los jorobados son tan celosos como perversos, y él, sabiendo que los jóvenes se amaban, se divertía en verlos padecer. Aquel peligroso juego atraído con una emoción, a la vez lancinante y deliciosa, por más que el fin estuviese previsto como una obra de su puñal. Su horrendo beso cruzaba a veces, sugiriendo tentaciones por entre aquella tortura de la dignidad del amor, como un refinamiento del infierno. Y eso llevaba diez años, esa perversidad fortaleciéndose de tiempo y de sombra, como el vino. Mientras se contuviesen, se sentía vengado por la tortura de su continencia. En caso contrario era la muerte fatal, aquella muerte caína que el canto del poeta rememora, adjetivándola con el nombre de círculo infernal, mencionado como para expresar su amargura única en lo anómalo del epiteto. Así habían pasado diez años. Ultraheroísmos y deberes, el amor hizo al fin su obra. La misma sencilla de relaciones entre esposa y cuñado creó una intimidad aún crecida por la frecuencia de verse. Paolo se ingeniaba de todos modos para hacer a aquella juventud más llevadera su clausura en el castillo tan lóbrego y su exquisita cortesía, tanto como su grave ternura, derretían hasta las heces el corazón de aquella mujer en quien los refinamientos todavía bizantinos de su ciudad natal habían profundizado sensibilidades. No alcanzaba a perder en la ruda prueba su gusto por las cederías suntuosas, por las joyas y el marfil, y es de creer que en su dulce molicia entrara no poco el espíritu de aquel legendario Malvasía que consolaba la decadencia de los androínos, sus contemporáneos, inmortalizando la ruda pequeñez de la helénica Monevasía, maquias de Bizancio que el viento conducía a través del andrático familiar, filtros de Bizancio diluidos en su sangre antigua, pompas de Bizancio, aún coetáneas en el lujo y el arte, perdisponían a ciertamente el amor, a aquel amor más deseado en lo extremo de su crueldad. Paolo era diestro en componer enigmas que el gusto de la época había elevado a un puesto superior de literatura, empleándolos hasta en la correspondencia secreta y en las divisas de Blasón. Su única falta consistía en usar para los que componía a Francesca el único doble tema de su hermosura y del amor. Los primeros pasos fueron tímidos, disimulando la intención en la vaguedad. El pergamino recuerda uno de aquellos juegos, cuya solución, consistente en una palabra que tuviese sentido recta o inversamente leída, daba la solución al legnángel. Cita igualmente uno al que llama la cruz de amor así dispuesto. E-C-A-T N-E-M-E-A A-M-O-R-E FU-R-I-E I-M-E-N-E O ese otro en palabras angulares que pueden ser leídas en lo mismo de izquierda a derecha que de arriba a abajo y en el cual se precisa más el balbuceo del amor. A-M-A-I M-I-M-E Amor I-E-D O este último del mismo carácter y que el documento llama un enigma en cinco. A-N-I-M-E A-M-A-R-O Q-O-D A-M-E-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I La habían asaltado miedos de morir sin gustar una vez siquiera el ósculo redentor de toda su vida tan injustamente negra. Aquel otoño los había fraternizado más en largas lecturas que eran vidas de santos sangrientas de heroísmos y singularizadas por geografías monstruosas, pero un día, un día aciago. El malvado, cuyos diez años de goce infernal exigían por fin el desenlace de la sangre, puso al alcance de sus penas la galante colección del novelino. ¿Cuántas veces leyeron aquellas cien narraciones halladas por ahí al azar, en una alacena? Quizá pocas, desde que tanto llegó a turbarlos la de Lanzarote del Lago. Fue en el balcón que abría sobre el poniente la alcoba de la Castellana, durante un crepúsculo cuya divina atenuida roza empezaba a espolvorear como una tibia escarcha la vislumbre de la luna. Desde aquel piso, que era el segundo, se dominaba todo el paisaje condensado como un borrón de tinta bajo la luz lunar. Llandesas cortinas los obligaban a unirse mucho para aprovechar el escaso fano abierto sobre el cielo. Juntos en el diván, el libro unía sus rodillas y aproximaba sus rostros hasta producir ese rozamiento de cabellos cuya vaguedad eléctrica inicia el vértigo de la tentación. Sus pies casi se tocaban, compartiendo el escapel, sobre la inmensa chimenea, una licorera bizantina que acababa de regarlos, con el delicioso licor de Zara, despedía en la sombra de la habitación el florido aroma de las guindas de Dalmatia. Ya no leían, y así pasaron muchas horas, con las manos tan heladas sobre el libro, que poco a poco se les fue congelando toda la carne. Sólo allá adentro, con grandes golpes sordos, los corazones seguían viviendo en una sombra intensidad de crimen. Y tantas horas pasaron, que la luna acabó por bañarlos con su luz. Galeoto fue el libro, dice el poeta. ¡Oh, no, Dios mío, fue el astro! Entonces se miraron, y lo que había en sus ojos no era delicia, sino dolor. Algo tan distante del beso, que en ello cabía la eternidad. El alma de la joven se asomaba a sus ojos deshecha en llanto, como una blanca nube que se vuelve lluvia al fresco de la tarde. Y aquellos ojos, ¡oh! Aquellos ojos negros como dos golondrinas de la pasión, ¡qué sacrificio de ternura abismaban en el heroísmo de su silencio! ¡Ay, vosotros, los que sólo en la dicha habéis amado! Envidiad la tortura de esos amantes que, en el crepúsculo llorado por las esquillas, gozaban padeciendo de amor toda la poesía de las tardes amorosas, difundida en penas de navegantes, de ausentes y de sentimentales peregrinos, como en el canto séptimo del purgatorio. Palidos hasta la muerte, la luna aguzaba todavía su palidez con una desolladora convicción de eternidad, y cuando el llanto desbordó en gotas vivas lo único que vivía en ellos sobre sus manos, comprendieron que las palabras, los besos, la posesión misma, eran nada como afirmación de amor ante la dicha de haber llorado juntos. La luna seguía su obra, su obra de brancura y redención más allá del deber y de la vida. Una sombra emergió de la transalcoba, manchó fugazmente el pavimento de lozas blancas y negras, se escabulló por la puertecilla que daba acceso al piso y por él a la torre. Era el enano del castillo. Malatesta se hallaba en la torre por no sé qué consulta de astrología, pero todo lo abandonó, descendió la escalera interior hasta la planta donde estaba la alcoba de la castellana. Aún debió correr para llegar a tiempo, pues era la pieza más distante de la torre. El éxtasis duraba aún, pero los ojos, secos ahora, brillaban como astros de condenación, con toda la ponzoña narcótica de la luna. Aquella palidez desencajada tenía el hielo incomovible de la fatalidad, y una pureza absoluta como la muerte los aislaba en la excepción de la vida. Materialmente, no habían pecado, pues ni a tocarse llegaron, ni siquiera a hablarse. Pero el esposo vio en sus ojos el adulterio con tan vertiginosa claridad, con tal consentimiento de rebelión y de delito, que les partió el corazón sin vacilar un ápice. Y el pergamino le halla razón. Eso creo yo. Fin La metamúsica Un cuento de Leopoldo Lugones Como hiciera varias semanas que no lo veía, al encontrarlo le pregunté, ¿Estás enfermo? No, mejor que nunca, y alegre como unas pascuas. Si supieras lo que me ha tenido absorto durante estos dos meses de encierro. Pues hacía efectivamente dos meses que se le extrañaba en su círculo literario, en los cafés familiares y hasta en el paraíso de la ópera, su predilección. El pobre Juan tenía una debilidad, la música. En sus buenos tiempos, cuando el padre, opulento y respetado, compraba un palco, Juan podía entregarse a su pasión favorita con toda comodidad. Después, acaeció el derrumbe. Títulos bajos, hipotecas, remates. Entonces, el viejo murió de disgusto y Juan se encontró solo en esa singular autonomía de la orfandad, que toca por un extremo al tugurio y por el otro a la fonda de dos platos sin vino. Por ser huésped de la cárcel, se hizo empleado que cuesta más y produce menos. Pero hay seres timoratos en medio de su fuerza que temen a la vida lo bastante para respetarla, acabando por acostarse con sus legítimas después de haber pensado veinte aventuras. La existencia de Juan se volvió entonces acabadamente monótona. Su oficina, sus libros y su banqueta de paraíso fueron para él la obligación y el regalo. Estudió mucho. Se convirtió en un teorizador formidable. Analogías de condición y de opiniones nos acercaron, nos admiraron y concluyeron por unirnos en sincera afección. Lo único que nos separaba era la música, pues jamás entendí una palabra de sus disertaciones o mejor dicho nunca pude conmoverme con ellas. Me parecía falso en la práctica lo que por raciocinio encontraba evidente y como en arte la compresión está íntimamente ligada a la emoción sentida, al no sentir yo nada con la música, claro está que no la entendía. Esto desesperaba a mi amigo, cuya elocuencia crecía en proporción a mi incapacidad para gozar con lo que, siendo para él emoción superior, solo me resultaba confusa al garabía. Conservaba de su pasado bienestar un piano, magnífico instrumento cuyos acordes solían comentar sus ideas cuando mi rebelde emoción fracasaba en la prueba. Concedo que la palabra no alcance a expresarlo, decía, pero escucha, abre bien las puertas de tu espíritu, es imposible que dejes de entender. Y sus dedos recorrían el teclado en una especie de mística exaltación. Así discutíamos los sábados por la noche, alterando las disertaciones líricas con temas científicos en los que Juan era muy fuerte y recitando versos. Las tres de la mañana siguiente era la hora habitual de despedirnos. Júzguese si nuestra conversación sería prolongada después de ocho semanas de separación. —¿Y la música, Juan? —Querido, he hecho descubrimientos importantes. Su fisionomía tomó tal carácter de seriedad que le creí acto continuo. Pero una idea me ocurrió de pronto. —¿Compones? Los ojos le fulguraron. —Mejor que eso, mucho mejor que eso. Tú eres un amigo del alma y puedes saberlo. El sábado por la noche, como siempre, ya sabes, en casa. Pero no lo digas a nadie, ¿eh? —¿A nadie? Añadió casi terrible. Cayó un instante. Luego me pellizcó confidencialmente la punta de la oreja, mientras una sonrisa maliciosa entreabía sus labios febriles. —Allá comprenderás, por fin. Allá verás. —Hasta el sábado, ¿eh? Y como lo miré interrogativo, añadió lanzándose a un tranvía, pero de modo que yo solo pude oírlo. —¡Los colores de la música! Era un miércoles. Era necesario esperar tres días para conocer el sentido de aquella frase. —Los colores de la música, me decía. —¿Será un fenómeno de audición coloreada? —Imposible. Juan es un muchacho muy equilibrado para caer en eso. Parece excitado, pero nada revela una alucinación en sus facultades. Después de todo, ¿por qué no ha de ser verdad su descubrimiento? Sabe mucho. Es ingenioso, perseverante, inteligente. La música no le impide cultivar a fondo las matemáticas y éstas son la sal del espíritu. En fin, ¡aguardemos! Pero, no obstante mi resignación, una intensa curiosidad me embargaba y el pretexto ingenuamente hipócrita de este género de situaciones no tardó en presentarse. Juan está enfermo. A no dudarlo, me dije. Abandonarlo en tal situación sería poco discreto. Lo mejor es verlo, hablarle, hacer cuanto pueda para impedir algo peor. Iré esta noche y esta misma noche fui, aunque reconociendo en mi intento más curiosidad de lo que hubiese querido. Daban las nueve cuando llegué a la casa. La puerta estaba cerrada. Una sirviente desconocida vino a abrirme. Pensé que sería mejor darme por amigo de confianza y después de expresar las buenas noches comiendo la acción más confidencial. ¿Está Juan? Pregunté. No, señor, ha salido. ¿Volverá pronto? No ha dicho nada. Porque si volviera pronto, añadí insistiendo, le pediría permiso para esperarlo en su cuarto. Soy su amigo íntimo y tengo alto urgente que comunicarle. ¿A veces no vuelven toda la noche? Esta evasiva me reveló que se trataba de una consigna y decidí retirarme sin insistir. Volví el jueves. El viernes con igual resultado, Juan no quería recibirme y esto francamente me exasperaba. El sábado me tendría fuerte, vencería mi curiosidad, no iría. El sábado a las nueve de la noche había dominado aquella púa heridida. Juan en persona me abrió. Perdona, sé que me has buscado, no estaba, tenía que salir todas las noches. Sí, te has convertido en personaje misterioso. Veo que mi descubrimiento te interesa de veras. No mucho, mira, pero francamente, al oírte hablar de los colores de la música temí lo que hay que temer y ahí tienes la causa de mi insistencia. Gracias, quiero creerte y me apresuro a asegurarte que no estoy loco. Tu duda lastima mi amor propio de inventor, pero somos demasiado amigos para no prometerte una venganza. Mientras, habíamos atravesado un patio lleno de plantas, pasamos un zacuán, doblamos a la derecha y Juan abriendo una puerta dijo, entra, voy a pedir el café. Era el cuarto habitual con su escritorio, su ropero, su armario de libros, su catre de hierro. Noté que faltaba el piano. Juan volvía en ese momento. ¿Y el piano? Está en la habitación de al lado. Ahora soy rico, tengo dos salones. ¿Qué opulencia? Y esto nos endilgó en el asunto. Juan, que paladeaba con deleite su café, empezó tranquilamente. Hablemos en serio. Vas a ver una cosa interesante. Vas a ver, óyelo bien. No se trata de teorías. Las notas poseen cada cual su color, no arbitrario, sino real. Alucinaciones y chifladuras nada tienen que ver con esto. Los aparatos no mienten y mi aparato hace perceptibles los colores de la música. Tres años antes de conocerte emprendí las experiencias coronadas hoy por el éxito. Nadie lo sabía en casa, donde por otra parte la independencia era grande como, recordarás, casa de viudo con hijos mayores. Dicho esto en forma de disculpa por mi reserva, que espero no atribuya esa desconfianza, quiero hacerte una descripción de mis procedimientos antes de empezar mi pequeña fiesta científica. Encendidos los cigarrillos y Juan continuó. Sabemos por la teoría de la unidad de la fuerza que el movimiento es, según los casos, luz, calor, sonido, etc. dependiendo estas diferencias que esencialmente no existen pues son únicamente modos de percepción de nuestro sistema nervioso del mayor o menor número de vibraciones de la onda etérea. Así pues, en todo sonido hay luz, calor, electricidad, latentes como en toda luz hay a su vez electricidad, calor y sonido. El ultravioleta del espectro señala el límite de la luz y es ya calor que cuando llegue a cierto grado se convertirá en luz y la electricidad igualmente. ¿Por qué no ocurriría lo mismo con el sonido? me dije y desde aquel momento quedó planteado mi problema. La escala musical está representada por una serie de números cuya proporción tomando al do como unidad es bien conocida pues la armonía se haya constituida por proporciones de número o en otros términos se compone de la relación de las vibraciones aéreas por un acorde de movimientos semejantes. En todas las músicas sucede lo mismo cualquiera que sea su desarrollo. Los griegos que no conocían sino tres de las consonancias de la escala llegaban con idénticas proporciones 1 a 2 3 a 2 4 a 3 es como observas matemático. Entre las ondulaciones de la luz tiene que haber una relación igual y es ya vieja la comparación el 1 del 2 está representado por las vibraciones de 369 millones y más de milímetros que engendran el violáceo y el 2 de la octava por el duplo es decir por las 338 que producen el rojo las demás notas corresponden cada una a un color ahora bien mi raciocinio se efectuaba de este modo cuando oímos un sonido no vemos la luz no palpamos el calor no sentimos la electricidad que produce porque las ondas caloríficas luminosas y eléctricas son imperceptibles por su propia amplitud por la misma razón no oímos cantar aunque la luz canta real y verdaderamente cuando sus diversiones que constituyen los colores forman proporciones armónicas cada percepción tiene un límite de intensidad pasado el cual se convierte en imperfección para nosotros estos límites no coinciden en la mayoría de los casos lo cual obedece al progresivo trabajo de diferenciación efectuado por los sentidos en los organismos superiores de tal modo que si al producirse una vibración no percibimos más que uno de los movimientos engendrados es porque los otros o han pasado el límite máximo o no han alcanzado el límite mínimo de percepción a veces se consigue sin embargo la simultaneidad así vemos el color de una luz palpamos su calor y medimos su electricidad todo esto era lógico pero en cuanto al sonido tenía una objeción muy sencilla que hacer y la hice es claro y si con el sonido no sucede así es porque se trata de una vibración aérea mientras que las otras son vibraciones etéreas perfectamente pero la onda aérea provoca vibraciones etéreas puesto que al propagarse conmueve el éter inmediato entre la molécula y molécula de aire que es esta segunda vibración yo he llegado a demostrar que es luz quien sabe si mañana un termómetro ultrasensible no averiguará las temperaturas de sonido un sabio injustamente olvidado Luis Lucas dice lo que voy a leer en su Jim en Novel si se estudia con cuidado las propiedades de monocordio se nota que en toda jerarquía sonora no existen en realidad más que tres puntos de primera importancia la tónica la quinta y la tercia siendo la octava reproducción de ellas a diversa altura y permaneciendo las tres la tónica como punto de apoyo la quinta en su antagonista y la tercia un punto indiferente pronto a seguir a aquel de los contrarios que adquiera superioridad esto es también lo que hallamos en tres cuerpos simples cuya importancia relativa no hay necesidad de recordar el hidrógeno el azue y el oxígeno el primero por su negativismo absoluto en presencia de los otros metaloides por sus propiedades esenciales básicas toma el sitio de la tónica o reposo relativo el oxígeno por sus propiedades antagónicas ocupa el lugar de la quinta y por fin la indiferencia bien conocida del azue le asigna el puesto de la tercia ya ves que no estoy solo en mis conjeturas y que ni siquiera voy tan lejos mas lleguemos cuanto antes a la narración de la experiencia ante todo tenía tres caminos o colar el sonido a través de algún cuerpo que lo absorbiera no dejando pasar sino las ondas luminosas algo semejante al carbón animal para los colorantes químicos o construir cuerdas tan poderosas que sus vibraciones pudieran contarse no por miles sino por millones de millones en cada segundo para transformar mi música en luz o reducir la expansión de la onda luminosa invisible en el sonido contenerla en su marcha reflejarla reforzarla hasta hacerla alcanzar un límite de percepción y verla sobre una pantalla convenientemente dispuesta de los tres métodos probables excuso decirte que he adoptado el último pues los dos primeros requerirían un descubrimiento previo cada uno mientras que el tercero es una aplicación de aparatos conocidos E.G.D.M. prosiguió evocando su latín mientras abría la puerta del segundo aposento aquí tienes mi aparato añadió al paso que me enseñaba sobre un caballete una caja como de dos metros de largo enteramente parecida a un féretro por uno de sus extremos sobresalía el pabellón para apoloide de una especie de clarín en la tapa cerca de la otra extremidad resaltaba un trozo de cristal que me pareció la faceta de un prisma una pantalla blanca coronaba el misterioso cajón sobre un soporte de metal colocado hacia la mitad de la tapa Juan se apoyó sobre el aparato yo me senté en la banqueta del piano oye con atención ya te imaginas el pabellón que ves aquí recoge las ondas sonoras este pabellón toca al extremo de un tubo de vidrio negro de dobles paredes en el cual ha llevado el vacío a una millonésima de atmósfera la doble pared del tubo está destinada a contener una capa de agua el sonido muere en él y el denso almohadillado que lo rodea queda solo la onda luminosa cuya expansión debo reducir para que no alcance la amplitud suprasensible el vidrio negro lo consigue y ayudado por la refracción del agua se llega a una reducción casi completa además el agua tiene por objeto absorber el calor que resulta ¿y por qué el vidrio negro? porque la luz negra tiene una vibración superior al de las otras y como por consiguiente el espacio entre movimiento y movimiento se restringe las demás no pueden pasar por los intersicios que reflejan es exactamente análogo a una trinchera de trompos que bailan conservando distancias proporcionales a su tamaño un trompo mayor aunque animado de menor velocidad intenta pasar pero se produce un choque que lo obliga a volver sobre sí mismo ¿y los otros? ¿no retroceden también? ese es el percance que el agua está encargada de prevenir muy bien continúa reducida la onda luminosa se encuentran al extremo del tubo con un disco de mercurio engarzado aquel disco que la detiene en su marcha ah el inevitable mercurio sí el mercurio cuando el profesor Lippmann lo empleó para corregir las interferencias de la onda luminosa en su descubrimiento de la fotografía de color aproveché el dato y el éxito no tardó en coronar mis previsiones así pues mi disco de mercurio contiene la onda en marcha por el tufo y la refleja hacia arriba por medio de otro acodado en este segundo tubo hay dispuestos tres prismas infrangibles que refuerzan la onda luminosa hasta el grado requerido para percibirla como sensación óptica el número de prismas está determinado por el tanteo a ojo y el último de ellos cerrando el extremo del tubo es el que ve sobresalir aquí tenemos pues suprimida la vibración sonora reducida la amplitud de la onda luminosa contenida su marcha y reforzada su acción no nos queda más que verla y se ve se ve querido se ve se ve sobre esta pantalla pero falta algo aún este algo es mi piano cuyo teclado he debido transformar en serie de siete blancas y siete negras para conservar la relación verdadera de las transposiciones de una nota tónica a otra relación que se establece multiplicando la nota por el intervalo del semitono menor mi piano queda convertido así en un instrumento exacto bien que de dominio mucho más difícil los pianos comunes construidos sobre el principio de la gama temperada que luego recordaré suprimen la diferencia entre los tonos y los semitonos mayores y menores de suerte que todos los sones de la octava se reducen a doce cuando son catorce en realidad el mío es un instrumento exacto y completo ahora bien esta forma equivale a abolir la gama temperada de uso corriente aunque sea como dije inexacta y a la cual se debe injusticia el enorme progreso alcanzado por la música instrumental desde sebastián Bach quien le consagró 48 composiciones está claro ¿no? qué sé yo de todo eso lo que estoy viendo es que me has elegido cómo se elige una pared para rebotar la pelota creo inútil recordarte que uno no se apoya sino sobre lo que resiste callamos sonriendo hasta que Juan me dijo ¿sigues creyendo entonces que la música no expresa nada? ante esta insólita pregunta que desviaba a mil leguas el argumento de la conversación pregunté ¿has leído a Hanslick? sí ¿por qué? porque Hanslick cuya competencia crítica no me negará sostiene que la música no expresa nada que sólo evoca sentimientos eso dice Hanslick pues bien yo sostengo sin ser ningún crítico alemán que la música es la expresión matemática del alma palabras no hechos perfectamente demostrables si multiplicas el semidiámetro del mundo por 36 obtienes las cinco escalas musicales de Platón correspondientes a los cinco sentidos ¿y por qué por 36? hay dos razones una matemática la otra psíquica según la primera se necesitan 36 números para llenar los intervalos de las octavas las cuartas y las quintas hasta 27 con números armónicos ¿y por qué 27? porque 27 es la suma de los números cubos 1 y 8 de los lineales 2 y 3 y de los planos 4 y 9 es decir de las bases matemáticas del universo la razón psíquica consiste en que el número 36 total de los números armónicos representa además el de las emociones humanas ¿cómo? el veneciano Gozi Gedis Schiller afirmaban que no deben existir sino 36 emociones dramáticas un erudito Polti demostró en el año 94 si no me equivoco que la cantidad era exacta y que el número de emociones humanas no pasaba de 36 es curioso en efecto y más curioso si se tiene en cuenta mis propias observaciones la suma valor absoluto de las cifras de 36 es 9 número irreducible pues todos sus múltiplos se repiten si se efectúa con ellos la misma operación el 1 y el 9 son los únicos números absolutos o permanentes y de este modo tanto el 27 como el 36 iguales a 9 por el valor absoluto de sus cifras son números de la misma categoría esto da origen además más a una proporción 27 o sea el total de las bases geométricas es a 36 total de las emociones humanas como x el alma es el absoluto 9 practicada la operación se averigua que el término desconocido es 6 6 fíjate bien el doble ternario que en la simbiología sagrada de los antiguos significaba el equilibrio del universo que me dices su mirada se había puesto luminosa y extraña el universo es música prosiguió animándose Pitagoras tenía razón y desde Timeo hasta Kiplen todos los pensadores han presentido esta armonía Erastótenes llegó a determinar la escala celeste los tonos y semitonos entre astro y astro yo creo tener algo mejor pues habiendo dado con las notas fundamentales de la música de las esferas reproduzco en colores geométricamente combinados el esquema del cosmos que estaba diciendo aquel alucinado que torbellino de extravagancia se revolvía en su cerebro casi no tuve tiempo de advertirlo cuando el piano empezó a sonar Juan volvió a ser el inspirado de otro tiempo en cuanto sus dedos acariciaron las teclas mi música iba diciendo se haya formada por los acordes de tercia menor introducidos en el siglo XVII y que Mozart mismo consideraba imperfectos a pesar de que es todo lo contrario pero su recurso fundamental está constituido por aquellos acordes inversos que hicieron calificar de melodía de los ángeles la música de palestrina en Versace hasta mi naturaleza refractaria se conmovía con aquellos sones nada tenían de común con las armonías habituales y aún podía decirse que no era música en realidad pero lo cierto es que sumergían el espíritu en un éxtasis sereno como quien dice formado de antigüedad y de distancia Juan continuaba observa en la pantalla la distribución de colores que acompaña a la emisión musical lo que estás escuchando es una armonía en la cual entran las notas específicas de cada planeta y este sencillo conjunto termina con la sublime octava del sol que nunca me he atrevido a tocar pues temo producir influencias excesivamente poderosas ¿no sientes algo extraño? sentía en efecto como si la atmósfera de la habitación estuviese conmovida por presencias invisibles ráfagas sordas cruzaban su ámbito y entre la beatitud que me regalaba la grave dulzura de aquella armonía una especie de aura eléctrica iba helándome de pavor pero no distinguía sobre la pantalla otra cosa que una vaga fosforescencia y como el bozo de figuras de pronto comprendí en la común exaltación se nos había olvidado apagar la lámpara iba a hacerlo y cuando Juan gritó enteramente arrebatado entre un son estupendo del instrumento mira ahora yo también le hace un grito pues acababa de suceder algo terrible una llama deslumbradora brotó del fuego de la pantalla Juan con el pelo erizado se puso en pie espantoso sus ojos acababan de evaporarse como dos gotas de agua bajo aquel haz de dardos framígeros y él insensible al dolor radiante de locura exclamaba tendiéndome los brazos la octava del sol muchacho la octava del sol fin la fuerza omega un cuento de leopoldo lujones no éramos sino tres amigos los dos de la confidencia en cuyo par me contaba y el descubridor de la espantosa fuerza que sin embargo del secreto preocupaba ya a la gente el sencillo sabio ante quien nos hallábamos no procedía de ninguna academia y estaba a sad distante de las celebridades había pasado la vida concertando al azar de la pobreza pequeños inventos industriales desde tintas paratas y molinillos de café hasta máquinas controladoras para boletos de tranvía nunca quiso patentar sus descubrimientos muy ingeniosos algunos vendiéndolos por poco menos que nada a comerciantes de segundo orden presintiéndose quizá algo de genial que disimulaba con modestia casi fosca tenía el más profundo desdén por aquellos pequeños triunfos si se le hablaba de ellos con comías de condisciplencia o sonreía con amarcura eso es para comer decía sencillamente me había hecho su amigo por la casualidad de cierta conversación en que se trató de ciencias ocultas pues mereciendo el tema la aflictiva piedad del público aquellos a quienes interesa suelen disimular su predilección no hablando de ella sino con sus semejantes fue precisamente lo que pasó y mi despreocupación por el que dirán debió de agradar aquel desteñoso pues desde entonces intimamos nuestras prácticas sobre el asunto favorito fueron largas mi amigo se inspiraba al tratarlo con aquel silencio ardor que caracterizaba el entusiasmo y que sólo se traslucía en el brillo de sus ojos todavía lo veo pasarse por su cuarto recio casi cuadrado con su carota pálida y lampiña sus ojos pardos de mirada tan singular sus manos callosas de cañán y de químico a la vez anda por ahí a la flor de tierra solía decirme más de una fuerza tremenda cuyo descubrimiento se aproxima de esas fuerzas intereterias que acaban de modificar los más sólidos conceptos de la ciencia y que justificando las afirmaciones de la sabiduría oculta dependen cada vez más del intelecto humano la identidad de la mente con las fuerzas directrices del cosmos concluía en ocasiones filosofando es cada vez más clara y día llegará en que aquella sabrá regirlas y las máquinas intermediarias que en realidad deben de ser un estorbo cuando uno piensa que las máquinas no son sino aditamentos con que el ser humano se completa llevándolas potencialmente en sí según lo prueba al concebirlas y ejecutarlas los tales aparatos resultan en sustancias simples modificaciones de la caña con que se prolonga el brazo para alcanzar un fruto ya la memoria suprime los dos conceptos fundamentales los más fundamentales como realidad y como obstáculo el espacio y el tiempo al evocar instantáneamente un lugar que se vio hace diez años y que se encuentra en mil leguas para no hablar de ciertos casos de bilocación telepática que demuestran mejor la teoría si estuviera en esta verdad el esfuerzo humano debería tender a la abolición de todo intermediario entre la mente y las fuerzas originales a suprimir en lo posible la materia otro axioma de filosofía oculta más para esto hay que poner el organismo en condiciones especiales activar la mente acostumbrarla a la comunicación directa con esas fuerzas caso de magia caso que solamente los miopes no perciben en toda su luminosa sencillez habíamos hablado de la memoria el cálculo demuestra también una relación directa pues si calculando se llega a determinar la posición de un astro desconocido en un punto del espacio es porque hay identidad entre las leyes que rigen en el pensamiento humano y el universo hay más todavía es la determinación de un hecho material por medio de una ley intelectual el astro tiene que estar ahí porque así lo determina mi razón matemática y esta sanción imperativa equivale casi a una creación sospecho Dios me perdone que mi amigo no se limitaba a teorizar el ocultismo y que su régimen alimenticio tanto como su severa continencia implicaban un entrenamiento pero nunca se franqueó sobre este punto y yo fui discreto a mi vez había se relacionado con nosotros poco antes de los sucesos que voy a narrar un joven médico a quien solo faltan sus exámenes generales que quizá nunca llegue a dar pues sea dedicado a la filosofía y este era el otro confidente que debía escuchar la revelación fue a la vuelta de unas largas vacaciones que nos habían separado del descubridor lo encontramos algo más nervioso pero radiante con una singular inspiración y su primera frase fue para invitarnos a una especie de tertulia filosófica tales sus palabras donde debía exponernos el descubrimiento en el laboratorio habitual que presentaba al mismo tiempo un vago aspecto de cerrajería y en cuya atmósfera flotaba un dejo de cloro empezó la conferencia con su voz clara de siempre su aspecto negligente sus manos extendidas sobre la mesa como durante los discursos psíquicos nuestro amigo enunció esta cosa sorprendente he descubierto la potencia mecánica del sonido saben ustedes agregó sin preocuparse mayormente del efecto causado por su revelación saben ustedes bastante de estas cosas para comprender que no se trata de nada sobrenatural es un gran hallazgo ciertamente pero no superior a la onda herciana o al rayo Reutengren a propósito yo he puesto también un nombre a mi fuerza y como ella es la última en la síntesis vibratoria cuyos otros componentes son el calor la luz y la electricidad la he llamado la fuerza omega pero el sonido no es cosa distinta preguntó el médico no desde que la electricidad y la luz están consideradas ahora como materia falta todavía el calor pero la analogía nos lleva rápidamente a conjeturar la identidad de su naturaleza y veo cercano el día en que demuestre este postulado para mi evidente que si los cuerpos se dilatan al calentarse o en otros términos sus espacios intermoleculares aumentan es porque entre ellos se ha introducido algo y que ese algo es el calor de lo contrario habría que recurrir al vacío aborrecido por la naturaleza y por la razón el sonido es materia para mí pero esto resultará mejor que la propia exposición de mi descubrimiento la idea vaca aunque intensa hasta el deslumbramiento me vino cosa singular la primera vez que vi afinar una campana claro es que no se puede determinar de antemano la nota precisa de una campana pues la fundición cambiaría el tono una vez fundida es menester recortarla al torno para lo cual hay dos reglas si se quiere bajar el tono hay que disminuir la línea media llamada falsedura sin subirlo es menester recortar la pata o sea el reborde y la afinación se practica al oído como la de un piano puede bajarse hasta un tono pero no subirse sino medio pues cortando mucho la pata el instrumento pierde su sonoridad al pensar que si la pierde no es porque deje de vibrar me vino esta idea base de todo el invento la vibración sonora se vuelve fuerza mecánica y por eso deja de ser sonido pero la cosa se precisó durante las vacaciones mientras ustedes venareaban lo cual aumentó la soledad mi concentración me ocupaba de modificar discos de fonógrafo y aquello me traía involuntariamente el tema había pensado construir una especie de diapasón para destacar y percibir directamente por lo tanto las armónicas de la voz humana lo que no es posible sino por medio de un piano y siempre con gran imperfección cuando de repente con claridad tal que en dos noches de trabajo concebí toda la teoría el hecho se produjo cuando se hace vibrar un diapasón que está al mismo tono con otro este vibra también por influencia al cabo de poco tiempo lo que prueba que la onda sonora o en otros términos el aire agitado tiene fuerza suficiente para poner en movimiento el metal dada la relación que existe entre el peso densidad y tenacidad de este color del aire esa fuerza tiene que ser enorme y sin embargo no es capaz de mover una hebra de paja que un soplo humano aventaría siendo a su vez impotente para hacer vibrar en forma perceptible el metal la onda sonora es pues más o menos poderosa que el soplo de nuestro ejemplo esto depende de las circunstancias y en qué caso de los diapasones la circunstancia debe ser una relación molecular puesto que si ellos no están al unísono el fenómeno marra había pues que aplicar la fuerza sonora a fenómenos intermoleculares no creo que la concepción de la fuerza sonora necesite mucho ingenio cualquiera ha sentido las pulsaciones del aire en los sonidos muy bajos lo que produce el nasardo en un órgano por ejemplo parece que las 16 vibraciones por segundo que engendra un tubo de 32 pies marcan el límite inferior del sonido perceptible que no ella sino un zumbido con menos vibraciones el movimiento se vuelve un soplo de aire el soplo que movería la brisna pero que no afectaría al diapasón esas vibraciones bajas verdadero viento melodioso son las que hacen trepidar las vidrieras de las catedrales pero no forman ya notas propiamente hablando y sólo sirven para reforzar las octavas inmediatamente superiores cuanto más alto es el sonido más se aleja de su semejanza con el viento y más disminuye la longitud de su onda pero si ha de considerársela como fuerza intermolecular ella es enorme todavía en los sonidos más altos de los instrumentos pues el del piano con el do séptimo que corresponde a un máximo de 4200 vibraciones por segundo tiene una onda de 3 pulgadas la flauta que llega a 4700 vibraciones da una onda gigantesca todavía la longitud de la onda depende pues de la altura del sonido que deja ya de ser musical poco más allá de las 4700 vibraciones mencionadas se ha podido percibir un do que vendría a ser el décimo con 32.770 vibraciones producidas por el frote de un arco sobre un pequeñísimo diapasón yo percibo sonido aún pero sin determinación musical posible en las 45.000 vibraciones del diapasón que he inventado 45.000 vibraciones dije eso es prodigioso pronto vas a verlo prosiguió el inventor ten paciencia ten paciencia un instante todavía y después de ofrecernos té que rehusamos la vibración sonora se vuelve casi recta con estas altísimas frecuencias y tiende igualmente a perder su forma curvilínea tornándose más bien un zigzag a medida que el sonido se exaspera esto se ha experimentado prácticamente cerdeando un violín hasta aquí no salimos de lo conocido bien que no sea vulgar pero ya he dicho que me proponía estudiar el sonido como fuerza he aquí mi teoría que la experiencia ha confirmado cuanto más bajo es el sonido más superficiales son sus efectos sobre los cuerpos después de lo que sabemos esto es bien sencillo la fuerza penetrante del sonido depende pues de su altura y como a esta corresponde según dije una menor ondulación resulta que mi onda sonora de 45.000 vibraciones por segundo es casi una flecha ligerísimamente ondulada por pequeña que sea esta ondulación siempre es excesiva molecularmente hablando y como mis diapasones no pueden reducirse más el amenazador ingeniarse de otro modo había además otro inconveniente las curvas de la onda sonora están relacionadas con su propagación de tal modo que su ampliación progresa con gran velocidad hasta anularla como sonido imposibilitando a su vez su desarrollo como fuerza pero tanto este inconveniente como el que resulta de la ondulación en sí desaparecerá multiplicando la velocidad de traslación de esta depende que la onda no pierda la rectitud que como toda curva tiene al comenzar y al logro de semejante propósito concurrió una ley científica Fourier el célebre matemático francés ha enunciado un principio aplicable a las ondas simples las de mi problema que puede traducirse vulgarmente así cualquier forma de onda que puede estar compuesta por cierto número de ondas simples de longitudes diferentes siendo ello así si yo pudiera lanzar sucesivamente un número cualquiera de ondas en progresión proporcional la velocidad de la primera sería la suma de las velocidades de todas juntas la proporción entre las ondulaciones de aquella y su traslación quedaba corta con ventaja y libertada por tanto las potencias mecánicas del sonido mi aparato va a demostrarles que todo esto se puede pero aún no les he dicho lo que me proponía hacer yo considero que el sonido es materia desprendida en partículas infinitesimales de cuerpo sonoro y dinámica en tal forma que da la sensación de sonido como partículas adoríferas dan la sensación de olor esa materia se desprende en la forma ondulatoria comprobada por la ciencia y que yo me proponía modificar engendrando la onda aérea conocida por nosotros del propio modo que la ondulación de una anguila bajo el agua es repetida por esta en su superficie cuando la doble onda choca con un cuerpo la parte aérea se refleja contra su superficie la etérea penetra produciendo la vibración del cuerpo y sin ninguna otra consecuencia pues el éter del cuerpo supuesto se dinamiza armónicamente con el de la onda difundido en él y esta es la explicación que se da por primera vez de las vibraciones al unísono una vez rota la relación entre las ondulaciones y su propagación el éter sonoro no se difunde en la masa del cuerpo sino que la perfora ya completamente ya hasta cierta profundidad y aquí viene la explicación misma de los fenómenos que produzco todo cuerpo tiene un centro formado por la gravitación de moléculas que constituyen su cohesión y que representa el peso total de dichas moléculas no necesito advertir que ese centro puede encontrarse en cualquier punto del cuerpo las moléculas representan aquí lo que las masas planetarias en el espacio claro es que el más mínimo desplazamiento del centro en cuestión ocasionará instantáneamente la desintegración del cuerpo pero no es menos cierto que para efectuarlo venciendo la cohesión molecular se necesitaría una fuerza enorme algo de que la mecánica actual no tiene idea y que yo he descubierto sin embargo Tyndall ha dicho en un ejemplo gráfico que la fuerza del puñado de nieve contenido en la mano de un niño bastaría para hacer volar en pedazos una montaña calculen ustedes lo que necesitará para vencer esa fuerza y yo desintegro bloques de granito de un metro cúbico decía aquello sencillamente como la cosa más natural sin ocuparse de nuestra aquiesencia nosotros aunque vagamente nos íbamos turbando con la inminencia de una gran revelación pero acostumbrados al tono autoritario de nuestro amigo nada replicábamos nuestros ojos eso sí buscaban el descuido por el taller los misteriosos aparatos a no ser un volante de eje solidísimo nada había que nos fuese familiar llegamos prosiguió el descubridor llegamos al final de la exposición había dicho que necesitaba ondas más son horas suficientes para ser lanzadas en progresión proporcional y a la vuelta de muchos tanteos que no es menester describirlo di con ellas eran el do fa sol do que según la tradición antigua constituían la lira de orfeo y que contienen los intervalos más importantes de la declamación es decir el secreto musical de la voz humana la relación de estas ondas es matemáticamente 143322 y arrancadas de la naturaleza sin un agregado o deformación que las altere son también una fuerza original ya ven ustedes que la lógica de los hechos iba paralela con la de la teoría procedí entonces a construir mi aparato más para llegar al que ustedes ven aquí dijo sacando de su bolsillo un disco semejante a un reloj de níquel ensayé diversas máquinas confieso que el aparato nos defraudó la relación de magnitudes forma de tal modo la esencia del criterio humano que al oír hablar de fuerzas enormes habíamos presentido máquinas grandiosas aquella cajita redonda con un botón saliente en su borde parecía cualquier cosa menos un generador de éter vibratorio primero continuó el otro sonriendo entre nuestra perplejidad primero pensé en cosas complicadas análogas a las sirenas de Koenig luego fui simplificando de acuerdo con mis ideas sobre la deficiencia de las máquinas hasta llegar a esto que no es sino una solución transitoria la delicadeza del aparato no permite abrirlo a cada momento pero ustedes deben conocerlo añadió desatornillando su tapa contenía cuatro diapasoncillos poco menos finos que cerdas implantados a intervalos desiguales sobre un diafragma de madera que constituía el fondo de la caja un sutilísimo alambre se tendía y distendía rozándolos bajo la acción del botón que sobresalía y la boquilla de que antes hablé era una bocina microfónica los vacíos entre diapasón y diapasón tanto como el espacio necesario para el juego de la cuerda que los roza imponían al aparato este tamaño mínimo cuando ellos suenan la cuádruple onda transformada en una sale por la bocina microfónica como un verdadero proyectil etéreo dio luego los efectos de su aparato pues ningún eje habría aguantado mucho tiempo semejante trabajo mirábamos suspensos con una mezcla de admiración y pavor trocada luego en desmedida curiosidad el médico quiso repetir el experimento pero por más que abocó la cajita hacia el volante nada consiguió yo intenté lo propio con igual desventura creíamos ya en una broma de nuestro amigo cuando este dijo poniéndose tan grave que casi daba siniestro es que aquí está el misterio de mi fuerza nadie sino yo puede usarla y yo mismo no sé cómo sucede defino sí lo que pasa por mí como una facultad análoga a la puntería sin verlo sin percibirlo en ninguna forma material yo sé dónde está el centro del cuerpo que deseo desintegrar y en la misma forma proyecto mi éter contra el volante prueben ustedes cuanto quieran quizá al fin todo fue en vano la onda etérea se dispersaba inútil en cambio bajo la dirección de su amo ya mesmole así ejecutó prodigios un adoquín que calzaba la puerta rebelde se desintegró a nuestra vista convirtiéndose con leve sacudida en un montón de polvo impalpable varios trozos de hierro sufrieron la misma suerte y resultaba en verdad de un efecto mágico aquella transformación de la materia sin un esfuerzo perceptible sin un ruido como si no fuera la leve estridencia de cualquier humor ahogaba el médico entusiasmado quería escribir un artículo no dijo nuestro amigo detesto la notoriedad aunque no he podido evitarla del todo pues los vecinos comienzan a enterarse además temo los daños que pueda causar esto en efecto dije como arma sería espantoso no lo has ensayado sobre algún animal preguntó el médico ya sabes respondió nuestro amigo con grave más sedumbre sabes que jamás causó dolor a ningún ser viviente y con esto terminó la sesión los días siguientes transcurrieron entre maravilla y recuerdo como particularmente notable la desintegración de un vaso de agua que desapareció de súbito cubriendo de rocío toda la habitación el vaso permanece explicaba el sabio porque no forma un bloque con el agua a causa de que no hay entre esta y el cristal adherencia perfecta lo mismo sucedería si estuviera herméticamente cerrado el líquido convertido en partículas etéreas sería proyectado a través de los poros del cristal así marchamos de asombro en asombro mas el secreto no podía prolongarse y es imposible valorar lo que perdió en el triste suceso cuyo relato finalizará esta historia lo cierto es para qué entretenerse en cosas tristes que una de esas mañanas encontramos a nuestro amigo muerto con la cabeza recostada en el respaldo de su silla fácil es imaginar nuestra consternación el aparato maravilloso estaba ante él y nada normal se notaba en el laboratorio mirábamos sorprendidos sin conjeturar ni lejanamente la causa de aquel desastre cuando noté de pronto que la pared a la cual casi tocaba la cabeza del muerto se hallaba cubierta de una capa grasosa una especie de manteca casi al mismo tiempo mi compañero lo advirtió también y raspando con su dedo sobre aquella mixtura exclamó sorprendido esto es sustancia cerebral la optosia confirmó su dicho certificando una nueva maravilla del portentoso aparato efectivamente la cabeza de nuestro amigo estaba vacía sin un átomo de sesos el proyectil etéreo quien sabe por qué rareza de dirección o por qué descuido le había desintegrado el cerebro proyectándolo en explosión atómica a través de los poros de su cráneo ni un rastro exterior denunciaba la catástrofe y aquel fenómeno con todo su horror era afemia el más estupento de cuantos habíamos presenciado sobre mi mesa de trabajo aquí mismo en tanto que finalizo esta historia el aparato en cuestión brilla diría se siniestramente al alcance de mi mano funciona perfectamente pero el éter formidable la sustancia prodigiosa y homicida la cual tengo hay tan desgraciada prueba se pierde sin rumbo en el espacio a pesar de todas mis vanas tentativas en el instituto luz y jules han ensayado también sin éxito fin la sustancia y la sustancia y la sustancia